Siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, este viernes el ministro del Poder Popular para el Transporte, Mayor General Carlos Osorio, durante un recorrido inspeccionó la culminación de los trabajos de reacondicionamiento del techo del túnel Boquerón 2 de la autopista Caracas-La Guaira. Un total de 1.500 metros cúbicos de escombro fueron retirados para despejar el techo raso de la estructura, lo cual representaba un peligro para los usuarios. Así lo informó el ministro Carlos Osorio. Nos encontramos haciendo el recorrido en el Boquerón 2, sentido Caracas-La Guaira, cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro de despejar todo el techo raso falso que tenía este túnel, motivado a la deteriorado y golpeado que estaba y que revestía ya un peligro para los usuarios y usuarias de estas importantes autopistas. Nos queda pendiente un mantenimiento, embellecimiento, arreglo del rayado, mejora del asfalto para que funcione en excelentes condiciones. Seguimos trabajando.